No hables con nadie No hables con nadie, John Mírame, mírame, John Mírame John, no hables Ya no te quiero No hables con nadie Acabamos de oír a Ned Johnson respondiendo al último escándalo Yo he acompañado la negra cadera hacia el Senado entre su figura y la del senador actual, Jackson Warren Bullock ha sido fotografiado junto a otra mujer que está con su esposa ¡Date prisa! Vamos, que viene el autobús Hasta luego, Brian Adiós Que tengáis un huello ¡Gracias! 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 El misterio de Peacock ¡Gracias! 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 Buenos días, señor Buenos días, señor Buenos días Gracias, señor John, hoy es la fiesta del alcalde Krill Me he tomado la libertad de cortar algunas flores de mi jardín para que las lleves todos en la solapa Quiero que tengas todo esto terminado a las tres Creo que hoy tendrás que saltarte la comida Bueno, tu nómina, aquí tienes No sé por qué no le encargó esto a una de sus chicas Lo sé, es ridículo, Fanny quiere promocionar el refugio No me puedo creer que haya organizado otra fiesta Sí, gracias Johnny, acuérdate de parar en el supermercado después del trabajo y venir a tu casa Te quiero, Emma ¡Gracias! 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 ¿Me las pones? ¿En otra bolsa, John? ¿También los cromos? Sí, 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 por favor, cinco sobres. Hola, John. Es agradable tener una cara conocida. Hola, señora Stemberg. Luis, llámeme Luis. Sí, señora Stemberg. Debes estar muy solo en casa. Vengas un día a cenar. Hago un estofado buenísimo. Sí, disculpe. Gracias. Bienvenido a casa, John. Recalienta el horno a 180 grados durante 10 minutos y no te quemes. No te quemes. ¿Está bien? Quédese quieta. No se mueva. Ron, que alguien llame al doctor Elkins. ¿Puede mover los dedos de manos y pies? No, 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 no se mueva. Quédese quieta. Pensaba que estaba muerta. Tiene suerte de estar viva. Apártense, por favor. ¿Quién es? No sabía que Ron viviese con nadie. ¿No le ha dado miedo? No lo entiendo. Brian corre a casa y coge una silla. Perdona, señora, pero ¿de qué conocía John? ¿Es familiar suyo? Vivo aquí. No, 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 no. John, John. ¿Estás bien? Si llega a andar tres metros más, te tira a la casa. ¿Tu amiga se encuentra bien? Se me enfría el desayuno. John. Johnny, ve directo al trabajo. No hables con extraños. Hey, John. Agente. Acabo de oír lo de Penn. Tengo que irme a trabajar. John, ¿qué ha pasado con ese... Buenos días, señor French. He oído que había una mujer. ¿Es que vives con una mujer? Me he enterado de lo del tren. Tengo mucho trabajo pendiente. Aquí está John Skilpa, la estrella del día. Buenos días, señor Krill. Buenos días, Doris. Así que un tren descarrila. Se mete en su patio y aún así viene a trabajar. Sí, señor. Es mi aplicación. Nunca he visto nada igual. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Quiere el día libre? Ya sabe, aquí estamos en familia. Aprovechese. Hola, señor. Necesito que clasifiques esto. Gracias. No me corre ninguna brisa. Y creo que a Edmund tampoco. No, claro que no. Ya le dije que se tomase el día libre en cuanto entró esta mañana. John, váyase a casa. Acabaré con esto y luego me iré a casa a comer. ¿Le parece bien, señor? Por favor. Muy bien. Señoras. John, clasifica esto. Yo no soy tramposo. Yo no soy tramposo. No, estoy yo antes. Oh, hombre. ¡Hombre! Sí, claro. Agente. Esta mañana cuando te ibas en bici parecía que no me conocías. ¿Qué es? John. ¡Súperman! Vamos, niños. Bajad de ahí. Venga. Llamé a la puerta para preguntar por la chica que está contigo y no contestó nadie. Una vecina me dijo que era tu esposa. Nadie sabía que estabas casado. Enhorabuena. Me alegro mucho por ti, John. Necesito que todo vuelva a ser como antes. ¿No has llamado a nadie aún? No, agente. Muy bien. Escucha una cosa. Cuando murió tu madre te dije lo que tenías que hacer. A quién llamar, qué papeles hacían falta y lo hiciste. Ajá. Pues ahora exactamente igual. Sí, señor. Ya no tienes a nadie que te ayude, ¿lo entiendes? Tienes que llamar a la compañía ferroviaria y decirles claramente lo que quieres. ¿Vale? Sí, señor. Señor Esquilpa, en primer lugar quería disculparme por el incidente. He hablado con el alcalde Krill. Ah, sí, gracias, señor Clark. ¿Podrían venir a retirar el vagón de mi patio? Estamos ahora mismo con ello. Los inspectores e ingenieros están de camino, pero como le he dicho, estas cosas llevan tiempo. Pues me gustaría que se lo llevaran cuanto antes. El agente McConiguel me dijo que llamase. ¿Qué tal mañana? ¿Puedo volver pronto del trabajo y pedirme en mediodía? Mañana me vendría bien. Escuche, vamos a tener que enviar a un equipo de soldadores. El jefe de ingenieros, Mark Huggins, tendrá que echar un vistazo y no puede ir a verlo hasta el viernes. ¿No puede antes del viernes? Señor, como le he dicho, Mark Huggins estará ahí el viernes. De acuerdo. ¿Buscaba esto? Oh, Dios. Yo lo cojo. ¿Y Connor? ¿Estás, pajarito? Allí. Tienen que irse, por favor. Vamos, vamos, pajarito. Por favor, váyanse. Connor, cierro un momento la puerta. Soy Connor Black, asesor político del senador Jackson Wyatt. Hemos venido para ver al señor Skilpa. Fanny Grill, un placer conocerla, señor Skilpa. Lamento que nos hayamos tenido que conocer de esta manera tan extraña. John no está en casa. Fanny. Hemos venido por culpa de esa monstruosidad que tiene en el patio. Queremos hacer un mítin en su patio con el vagón de fondo. ¿Qué? El senador Wyatt viajaba en tren haciendo campaña. Su contrincante, Ted Johnson, es un auténtico difamador. Quiere utilizar el tren como metáfora de la carrera política de mi jefe. Hablando claro, necesitamos su ayuda y la de su marido. ¿Ha visto esta foto? Ted Johnson piensa utilizarla para arruinar nuestra campaña. Faltan solo tres semanas para las elecciones y no podemos dejar que se salga con la suya. Y Connor me ha ofrecido la oportunidad de organizar el evento. Todo pico que estará aquí tendremos banda, comida, será un día muy especial. Aparecerán usted y su marido junto al senador. Connor, ¿por qué no sales a fumar fuera y así me dejas un minuto sola con la señora Esquipa? Oh, claro, claro. No tengo nada mejor que haber. Sé que debería haber venido sola. ¿Sabe? Siempre he tenido curiosidad por esta casa. Vamos, siéntese. ¿De qué conocí a John? Mi marido es el dueño de su banco. Es el jefe de John. Sí, Ray ha sido alcalde de Peacock durante tres mandatos. Supongo que estará bastante desconcertada, señora. Deje que lo explique. Dirijo el refugio de mujeres del condado. formamos a la mujer moderna, a las mujeres que votan. Y Guaya tiene una imagen de hombre poco sensible a las necesidades de las mujeres. Así que a Connor se le ocurrió coger a algunas de mis chicas y sacarles una foto junto al senador y yo acepté. Pero ese idiota no tiene ni idea de qué pienso utilizar el mitin para recaudar fondos para mi refugio. Señora Krill, tengo que ir arriba un momento. Ah, vamos. La vida no consiste solo en limpiar la casa y por favor, llámeme Fanny. Señora Esquil, para la foto me ayudará a conseguir socios para el refugio. No sé. Sé que los Esquil han sido siempre una familia reservada, pero usted debe ser la mujer que desea ser. Recuérdelo. Bien, bueno, ha sido un placer conocerla. Si necesita algo, salga al patio. Solo nos llevará unos minutos. Vaya manera de descabilar. Pero bueno, ¿qué es esto? Señora Esquil, ¿qué tal está? Tiene mejor aspecto. Oh, pero ¿por qué trae nada? Tenga cuidado, no se tropiece. Fanny, ¿cuándo van a organizar la recogida de ropa? Ah, cuando se acerque la Navidad. Señora Esquil, seguro que conoce la labor de Fanny con su refugio para mujeres y niños sin hogar. ¿Niños sin hogar? Sí, ayudamos en los procesos de adopción para encontrarles un hogar saludable a los niños. Debería venir a visitar a las chicas un día. ¿Y sus hijos? Señor Black, no sé si ustedes en Lincoln son así de curiosos, pero en Peacock no lo somos. Me encantaría que nos diesen permiso para el meeting. Si John decide, usted es quien mejor puede convencer a su marido. Convénzalo. ¿De acuerdo? Sí. De verdad, estas ocasiones son las que permiten avanzar a la mujer moderna. Es una oportunidad para colocarnos en el mapa. Las mujeres tienen que estar unidas, señora. Emma, por favor, llámeme a Emma. ¿Hola? Ah, sí, señor French. Lo siento, John va a llegar un poco tarde. Sí, enseguida le digo que se marche ya. Johnny, hombre famoso. ¿He hecho algo mal? No, no. Pase. Connor, este es nuestro hombre, John Skilpa, Connor Black. Mucho gusto, señor. ¿Qué te parece esto? Por los pelos, Johnny. Tiene una mujer encantadora. ¿Cómo? Emma, es encantadora. Y ya sé por qué su familia adoraba tanto su casa. No. ¿Ha estado en mi casa? Connor, ¿por qué no le explicas a John nuestro plan para el mitin? Nos gustaría celebrar un mitin en su patio con el vagón del tren de fondo. Irá todo el pueblo. Pero la grúa se llevará el tren el viernes porque he hablado con el señor Club y me dijo que... John, escucha al señor Black. Sí, sí, sí. A Emma le encantó la idea del mitin. Su mujer nos preparó una limonada y galletas. Fue mi amable. ¡Ella no manda en mí! No le hable así a mi mujer. Yo... No saben lo que están haciendo. Todo tiene que volver a la normalidad. El señor Club me prometió que se llevaría en el tren el viernes y eso es lo que tiene que pasar. John, hablé con Albert Club esta mañana. El vagón estará allí un tiempo. ¡Es mi casa! No sé lo que le dijo. No sé lo que le dijo. Pero ella no es mi jefa. Yo soy el que decide, no Emma. Soy el hombre de la casa. Sabemos que es el hombre de la casa, John. Mark Huggins irá a llevarse el tren el viernes y se acabó. Connor, ¿por qué no vamos a la oficina de Ray y le dejamos que hable con John a solas? John. John. Me gustaría llegar al Senado algún día. Con esto me ganaré a gente importante. No sé cómo su mujer consigue ver la importancia de esto y usted no. Nadie lo entiende, señor. John, no quiero oír otra palabra. Que deseáis sentado y piénselo. No puedo dejar que lo haga. John. Soy yo. Jake, vuelve aquí ahora mismo. ¿Hay alguien más en casa? ¿Qué quieres? Me cuesta mucho decir esto, John. Jake y yo queremos irnos de la ciudad. Necesito tu ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Dinero, quizá. Ha pasado casi un año. He hecho turnos dobles para conservar mi casa. No sé qué más hacer. He pensado que me vendría bien marcharme por una temporada con los ahorros. Oye, sé que tienes... ¿Y por qué me pides a mí dinero? Los cheques. No recibo un cheque desde hace un año. Si pudieses... ¿Qué cheques? Yo no te he enviado ningún cheque. ¿Tú? ¿Tu madre lo hacía? Mi madre murió hace un año. Lo supe. ¿Para qué irán los cheques? Ya tiene dos años. Creía que lo sabías. Tu madre me enviaba los cheques para que me manduviese alejada. John, por favor. John, ¿a dónde vas? Tengo mi propio dinero. No te vayas. John, creo que mejor... Ven aquí, cariño. Lo siento mucho. No sabía que había alguien más en la casa. Será mejor que nos vayamos. Lo siento mucho, señora. ¿Cómo se llama? Jake. ¿Quién eres? Soy... Maggie. Una vieja amiga de John. ¿Y qué haces aquí? Leí en el... periódico lo del tren. Solo... quería pasarme... a ver si todo estaba bien. Nos tenemos que ir. Yo soy Emma. La mujer de John. Encantada. Buenas noches. ¿Maggie? ¿Dónde tienes el coche? Se lo presté a una amiga. Tenía una tía enferma en Lincoln, así que a Jake y a mí nos ha tocado caminar. No tienes coche, ¿verdad? No quiero parecer intrometida, pero... se cae de sueño. ¿Quieres que te lleve a casa? Muchas gracias, Emma. Disculpa, ¿dónde... ¿dónde está John? Oh, está durmiendo. ¿Lista? ¿Conduces con frecuencia? Me has pillado. No, no, no conduces. No. Vale. Utiliza solo un pie. No pongas uno en el freno y otro en el acelerador. Usa solo uno para ir más rápido o más despacio. De acuerdo. Es muy sencillo. Bien. Muy bien. Creo que ya puedes salir a la carretera. Gracias por traerme aquí. Lo siento si os he causado alguna molestia. No, nada de eso, nada de eso. No seas tonta. Deja que te acompañe a casa. Siéntate. Ahora vengo. Ya está, cielo. Buenas noches, Eike. ¿Quieres beber algo? Me vale cualquier cosa. Gracias. ¿Te gusta este sitio? Es lo único que me puedo permitir. Perdona. Tengo unos cuantos pavos si tienes tiempo. Ahora no, cielo. Tengo visita. Ah, vale. Bueno, ya sabes dónde encontrarme. ¿Es así como conociste a John? Emma, lo siento. Lo siento mucho. Tranquila. Da igual, Maggie. Yo solo quiero lo mejor para Jake. Perdona. Aguante mientras pude sin ese dinero. ¿Qué dinero? ¿Es que John te enviaba dinero? Su madre lo hacía. Emma, lo siento. Lo siento de verdad. Por favor. Necesito saberlo. No te juzgaré. Créeme, lo digo en serio. Emma. Conocí a su madre. Hace tres años. En un bar. Y... Ella... Ella me pagó. Me dijo que lo hacía porque quería que conociese a John. Ella... Ella me llevó hasta vuestra casa. Y... Me hizo... Subir las escaleras. Y... Pensé que tú eras ella. Su madre. Llevaba puesto un vestido azul y blanco. Y... Recuerdo el crujido de la cama. Yo no quería hacerlo. Lo juro. Emma. Pero no pude detenerla. Y se... Se quedó en la habitación todo el tiempo. Y me obligó a quedarme. Tenía muchísimo miedo. Le obligó a hacer... Le obligó a hacer... Cosas horribles. Emma. Soy la peor persona del mundo. Tranquila, Maggie. Lo siento. Las chicas debemos estar unidas, ¿verdad? Lo siento. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. La peor persona. No, no. Lo siento. Gracias por ver el video. 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 Emma Schilpa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don McGonigal. Me pasé por su casa esta mañana. Necesito que usted y John rellenen el parte del accidente conmigo. ¿Qué podría pasar esta noche? ¿Conociste a la madre de John? No. No. No creo que nadie la conociera. Hola, Fanny. ¿Tiene usted hijos, Fanny? Preferiría no hablar de eso. Perdón. Perdón, no quería. Tuve un hijo, James. Murió hace 14 años. No sé qué decir. No sé qué decir. Ah, da igual. Ray y yo lo intentamos durante mucho tiempo y cuando lo conseguimos fue maravilloso. John y yo siempre hemos querido tener un niño corriendo por la casa. Los niños dan mucha alegría. Tengo que irme. Fanny, ¿cómo se entra en el refugio? Emma. ¿Ya te manejas mejor con ese coche viejo? ¿Qué haces aquí? Quería comentar un asunto contigo, si tienes un momento. Claro. ¿Pero qué ha pasado? ¿Eres tonto? Basta, Wade. Jamás amenaces a un niño o a su madre. Maggie, hay platos que limpiar. Dios, cómo odio esto. No tienes que quedarte aquí. Conozco a Fanny Krill, la mujer del alcalde. ¿Conoces a la mujer del alcalde? Es maravillosa y tiene un refugio muy bueno para mujeres. No. No tengo tiempo para eso. Esos sitios son para gente sin ambición. Le he dicho a Fanny que podía hacer un mitin en mi casa. Me debe una. Y además, creo que eso sería bueno para ti y para Jake. Para Jake. ¿Y de qué le valdrá que lo meta en un sitio con mujeres sin esperanza? Maggie, eres de mi familia. Tenemos que estar juntas. Muchas gracias por decir eso. Yo solo quiero salir de aquí. Quiero un trabajo en el que pueda tener alta la cabeza y... No creo que encuentre algo así en Peacock. El refugio te puede ayudar. Debo 300 dólares del alquiler de la caravana. Y Jake no para de crecer. Necesita zapatos y... Te dan alojamiento y ropa. Y te ayudarán a encontrar un trabajo mejor que puedo llevar allí esta noche. Yo solo quiero una vida mejor. Si John me diera el dinero, me ayudaría. Maggie, no necesitas su dinero. John no entiende la importancia de la familia. Vale. Lo intentaré. Pero si John me ofrece ayuda, aceptaré. Lo siento. Pero... Yo soy exploren'ta. Seguiste a vueltaブla. Ta pegna. Bueno, aquí también loves братrot. Lepas se pe ecc. Actивает... Tal soitada. Gracias por ver el video. ¡Ah, John! ¡Hola! Perdona que no os avisase con tiempo. ¿Qué es esto? Solo quería daros las gracias a ti y a Emma por todo lo que estáis haciendo. Está en casa, me encantaría decirle hola. Buenas tardes, John. No se preocupe por el día. Dígale a Emma gracias de mi parte. No quiero dejar a Ray esperando en el coche. Saluda a Emma de mi parte. ¿Qué está haciendo? No. John, ¿puedes llamar a tu mujer? Tenéis que rellenar esto. Sí, tenemos que asegurarnos de que la plataforma aguanta. John, tenéis que rellenar y firmar esto para autorizar el mitin. Muy bien. Ustedes no quieren ayudarme. Buenos días, John. Estábamos montando la tribuna. No. No, he dicho que nada de mitines. Pero Emma nos dijo ayer que estaban de acuerdo. Emma. ¡Váyanse, váyanse todos! John, no hay necesidad. ¡Controlarte! ¡Cállese! Está bien, nos vamos. Respira y contrólate. Tranquilízate y soluciona esto. Volveré más tarde. Perdón. ¿Quiere usted algo? Tengo un vagón de tren en mi patio. Tengo dinero. ¿Cuánto cuesta cortarlo en pedazos y retirarlo? Oiga, amigo, el tren es propiedad privada. Nos podemos meter en un lío. Lo sé, sé que es ilegal, pero tengo dinero y págale. 800. En efectivo. Empezamos mañana. Muy bien. John Esquilpa, llegas tarde. ¿Dónde te metiste ayer? No pasaste por aquí en todo el día. ¿Necesitas ayuda? ¿Pudiste hablar con el agente McGonagall porque te estaba buscando? Llamé a tu casa varias veces. Varias veces, John. Sé que estás pasando por un mal rato, pero tu mujer podía coger el teléfono. Bueno, venga, a ver, con tren o sin tren, que esto no vuelva a pasar. Banco estatal de Peacock. Tendrás que quedarte sin almuerzo. Sí, claro, solo un segundo. Tiene una llamada. ¿Quién es? No, señor, es para John. Creo que es su mujer, Emma. Diga. John, soy Maggie. ¿Por qué me llamas? Porque tengo que hablar contigo. ¿Dónde estás? En el refugio de mujeres. ¿El refugio de mujeres? Me trajo Emma. John, tengo que hablar contigo. Emma, ¿tú os conocéis? Sí. Vale, quédate ahí. Ahora voy. No, no, no. No, no. Es que tal. Vuelo, viaj Uni. Ocho! No, no. No, 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 no. ¿Le puedo ayudar? Quería donar esto, por favor. ¿Podría llamar a Maggie, por favor? Pase. Déjelos en la silla. Maggie, tienes visita. John. ¿Cuándo fue? ¿Fue el qué? ¿Cuándo te trajo? Ayer. No. John. John, ¿qué pasa? Conocí a Emma la noche que fui a vuestra casa. Quiso llevarnos a Jake y a mí, a la nuestra. No puedo dejar que lo haga. Maggie, tienes que alejarte de Emma. Emma solo quiere ayudarnos a mí y a Jake. Yo os daré el dinero y os podréis ir. ¿Lo dices en serio? Sí. Tengo que sacaros a ti y a Jake de Peacock. Este no es un lugar seguro para Jake. Maggie. No puedo volver a ese sitio. Te daré todo el dinero, todo. Tengo 1.409 dólares y 16 centavos. Emma no sabe que los tengo. Me los metí en el banco. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sitio? No lo entiendes. No puedo volver a casa. A mi casa. John, sé que te han pasado muchas cosas en esa casa, pero... Tienes que ir. Tienes a Emma. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Te llevaré a donde quieras. Yo te llevo. Tengo familia en Madison, pero... Te llevaré allí. Te daré el dinero y te llevaré a Madison. A ti y a Jake. ¿Qué? Vale. Gracias. Perdona. Solo os he causado problemas a ti y a tu mujer. No es mi mujer. No es mi mujer. No. ¿Qué pasa? ¿John? ¿John, estás bien? Por favor, no me obligéis. No puedo ir a casa. ¿Estás herido? No. ¿Dañaste a alguien? No, lo juro, no he hecho nada. Tranquilo. Me metió la cabeza bajo el agua. ¿Emma? No, cuando era pequeño. ¿Tu madre? A mi madre ya no le intereso. ¿Le habría gustado, Emma? Claro. Sí. Conocía a Emma el día que murió mi madre. John, ella se ha ido. Ya lo sabes. Sí, tu madre está muerta. Buen chico. No quiero que lo que me pasó le ocurra a nadie más. Vamos. Te llevaré a casa, ¿vale? John, vamos a casa. No puedo ir. No te puedes quedar aquí fuera. No te puedes quedar aquí fuera. ¿Sí? Quiero una habitación. ¿Para cuánto? No lo sé. 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 No puedes hacerme esto, Emma. No puedes hacerme esto. No lo sé. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Maggie está contigo? No, ¿por qué? Volveré mañana, señora, a las ocho y media, y será mejor que tenga el dinero o se las verá con mi abogado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Va todo bien? Sí, va todo bien. ¿Por qué? Glenda me llamó a casa y me dijo que John se llevó a Maggie y a Jack ayer y que no han vuelto. ¿Tú no sabes nada? No, no. Una de las chicas dijo que parecía un poco extraña, como si estuviese mintiendo. La llamaré a su caravana. ¿No te importa? No, de verdad. ¿Por qué te fuiste anoche del refugio? Emma, por favor, no te enfades conmigo. Solo quiero saber qué pasa. John vino al refugio y... va a hacerme lo que le pedí. ¿El dinero? Va a llevarme con mi tía a Madison. Pues no me ha comentado nada. Lo siento. No quería interponerme entre tú y John. Pero siempre dije que aceptaría su ayuda si me la ofecía. ¿Y yo que tenía buenas noticias para ti? ¿Cuáles? Estuve hablando con Fanny Crilly para conseguirte un trabajo en el banco. Es un puesto muy respetable y sin duda el salario merece la pena. Y así podríamos estar todos juntos en Peacock. No lo sé, Emma. 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 ¿Diga? Hola, ¿está Maggie? Eh, Miss Popular, es para ti. ¿Sí? Maggie. ¿John? Voy a ir al banco y esta noche quedamos para vernos. ¿Aún quieres ayudarme? Sí. Oh, John. Muchísimas gracias. Es importante que nadie sepa lo que pasa, sobre todo, Emma. Ah. Vale. Nos vemos en el motel Husker. Habitación 9, a las 11 en punto. ¿En el motel? ¿Por qué en el motel? Si Emma se entera, nunca tendrás el dinero. ¿Entendido? Sí, 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 entendido. A las 11 en punto. Si llegas un minuto antes o un minuto después, no tendrás el dinero. Bien. Oh, vaya. Hola, John. Oh, Luis. Hola. Hola. Disculpe, señor Stemberg. Buenas tardes, John. ¿Por qué entras por la puerta principal? Emma me ha contado lo amable que es usted. Oh. Está un poco agotada. No es ella misma. No todos los días descarrila un tren en tu casa. John, tienes la bandeja bastante llena. No la entretengo, pero ¿por qué no viene en un día usted y Emma a cenar a casa? Oh, sería estupendo. Seguro que sí, John. ¿Vienes conmigo, por favor? Tengo un montón de papeles para ti. Adiós, John. Adiós. Adiós. Señor French, ¿qué haría usted sin mí? Buscar a alguien más diligente. ¿Qué haría usted sin mí? ¿Qué haría usted sin mí? ¿Qué haría usted sin mí? Las 11 7 6 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tengo raíces. Me llamo Kael. Yo, Mali. 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 ¿Puedo ayudarte? Emma. Necesita estar sola. Recibáyase. Señor Todopoderoso, ten piedad de Emma. Abre los brazos de tu misericordia para consolar esta pérdida que marca en realidad el comienzo de una vida eterna para John, a quien ella amaba. Con tu misericordia y amor, olvida los pecados que haya podido cometer John por su debilidad humana y acéptalo entre los tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora, un momento para dedicar nuestra atención a la señora Esquilpa. En mi nombre y en el de todos los vecinos de Pico, quiero darle las gracias por ofrecernos su casa en unos momentos tan difíciles. ¡Bravo! ¿Dónde está mi maravilla? Ha sido un gran día para Pico, para la mujer y para mí. Y ahora, les dejo por el señor Valle. ¡Gracias! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Mami! ¡Mami! La gente del banco es encantadora. Maggie, ven conmigo. ¿Qué pasa? Va todo bien. Emma, ¿qué pasa? ¿Qué haces? No quiero que vuelva a pasar lo que le pasó a John. Te voy a dar todo el dinero. Todo. Vete a Madison y sal de Pico. He hecho algo mal, Emma. Pensé que me iba a quedar con el puesto de John en el banco. John no debería haber muerto. No debería haber muerto. No debía haberme ido de casa. ¿No estás seguro aquí? No te entiendo. Estás asustándome. Es lo que John quería. Ahora, vete. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Gracias! ¡Emma! ¡Vamos a sacar la foto! ¡El senador se tiene que marchar! ¡Emma! ¡Emma, soy Fanny! ¡Emma! ¿Dónde está Maggie, Emma? ¿Está contigo? ¡Hay un ambiente estupendo! ¡Te lo estás perdiendo! ¡Emma! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.